Y lo nuevo es Solo, 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 solo se baila Suena Y eso va para mi chamajo Juanito TV La que vamos anificando los sonidos En Nueva York Mira como suena Esa noche Hoy nomás la guitarrita Suena Para mi chamaco Oscar Grande Oscar Grande 100% cumana, gracias Ayer, hoy y siempre Eso es para que lo goce Pepe Castillo En el bote Como dice Sí Miren como suena Lágrimas Santa Cecilia Para Fabián Meño Mi ternura Mi corazón Es que fui Un juguete en tu vida Ajá Tu nomás De tu colección Sonidos misteriosos Yo sigo pensando Húyese Tu un día Húyese Destino John G.S. Mayor Pasó Tan loquita Si usted no tiene sentido Alex y León presentes hoy Digo condena Ajá Lágrimas Sí De mi alma Échale el sabor Para Hipólito Méndez Alejandro Robiles Desde Con mi barrio Rigo y sabor Hipólito Méndez San Juan Daquismanalgo José Castillo Milidad de la Virgencita Inés Santemir en Zacaterno Como dice Suena Lágrimas Para mi gente San Juan Siempre haciendo Con mi ameno Ajá Se llama Lágrimas Hoy nomás La guitarrita Ajá Muy especial Dono la gente Esto es para que lo gocen En el que ven con él y lo Castillo En el bote La comisión de Santa Inés Hoy nos acompañan bienvenidos La comisión de Brooklyn Santa Inés Esa noche Lágrimas 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 de amor en mi alma Ajá Brotará ¿Cómo dice? Mi corazón Lágrimas Sé que fui un juguete La lluvia que en el cielo Se escurece el zanomón Uno más De tu corazón Para Miguelito Martínez Compadre de puro corazón Estuve esperando tus días Ajá Sé que estino de mi corazón Todo lo quiso Para Carlitos Mogollán Lido tendrá un mi castigo Comandante para mi chavar De tu amor Lágrimas De amor en mi alma Con nos acompañan mi compadrito Sonidos y buen Con ritmo y sabor Esa noche con nosotros Y mi compadre Sonidos y buen Para ti Quien sonar Con nosotros hoy Báilalo Que se vengan para el carpa